Me pidieron que la escuela son unas pastillas. Yo voy y pregunto a la escuela y es falso. Me dieron unas ganas de cachetearme la guía. Pienso que está de ser una prostituta. No, porque están diciendo que quiere tener seguidores en red. Yo quería ser famosa. O sea, que alguien diga, ah, mira, qué sonza la chamaca esta que se quiere quitar la vida. Yo te estoy pagando para que la cuides. Si así la cuida, yo lo que quiero es que esta niña se aleje de mi hijo. Si yo te dijera que es al revés. Por un reto viral se puede morir. Lunes 6 de la tarde, Azteca 1. ¡Gracias!